Con el SEGA al estratega, a ver, lo pongo del revés, de despegar el cohete, pero yo no soy Coen, pero dejo que la clave es, lo corro como sete, yo lo corro poro con un porro, me lo fumo con el SEGA y llevamos el fumadón de siete, entro como las Dragon Ball, yo no soy serón, pero me meto en el patrón y rompo los grilletes. Rompo los grilletes y son siete, sí que te peten nene, vete, y te meten por el oh, 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 le estás gozando de maneras diferentes, yo estoy improvisando, enlazando entre mis dientes, hey, a mí me sobra música y la latina, esto es la habilidad, la versatilidad que siempre opina, la gente ya al final me tiene envidia, tengo billetes para todo vuestro padre, no te lo jodas, que se bailen las yales, yo me voy de pedo con el SEGA por Gales, y dicen, dale don, dale, ¿conoces a Don Omar? No, yo conozco un flow, don, los tengo a pares, entro con cojones, no tengo la caja ni el cajón, pero es la maratón, suenan los timbales, entro como el Teide, pero pierden aceites, y vengo con el SEGA, toyacos, no hay rivales. No me hagas esforzarme en la primera, tú quieres que salga el fiera, el fuego de la quimera, si llega, viene otra nueva esfera, vengo desde Gales, más idioma y carretera, en una vida, a mí me sobra, estilo viene fácil, es así, lo cobra, ¿cómo le hago a la paya cuando me entran? No le doy un beso, le meto la polla y se revientan. Eso es el prólogo, gritamos y lloramos, luego como el psicólogo, entro y soy un musicólogo, quieren ese pussy, pero uh sí, oh, no es un lobo, cada vez que entro tengo el micrófono, quiero el cristal, van a prescindir, si quieres el elixir lo voy a desencriptar, son códigos binarios, el sumario al empezar. Me lo iba a pensar yo para estructurar, pero cuando sales de España ves que eso no vale na, el estilo de América es el que manda, en Alicante son farsantes, pura propaganda, y oh, a mí me sobra mi estilazo, me sobra la polla como el brazo, tengo las piernas y tengo pensamientos nuevos que pueden llevarme bastante alto. Y bien, ¿por qué? Aplausos